Hola amiguitos, la historia de hoy se titula Un buen perfume. Te pregunto algo, cuando saludas a una persona, ¿qué es lo primero que percibes? ¿Su mirada? ¿Su voz? ¿La ropa que usa? ¿Tal vez su aroma? ¿Cómo huele? Hoy hablaremos sobre el perfume. Hacer un perfume es toda una ciencia. Se compone de diferentes sustancias, como aceites esenciales que se obtienen de plantas y glándulas de animales, compuestos sintéticos que imitan olores de la naturaleza, un disolvente que puede ser alcohol etílico o agua, y lo más importante, los fijadores, que se agregan para evitar que los aromas se evaporen rápidamente. Hay muchos perfumes muy caros en el mundo. Uno de ellos se llama Joy. Es tan especial por el precio de su recipiente y su alta concentración, que se compone de 10,600 flores de jazmín y 336 rosas búlgaras. Una onza, más o menos 30 mililitros, puede costarte más de 800 dólares. Si recibieras una botellita de este perfume Joy, ¿qué harías? ¿Usarías el perfume en ocasiones especiales? ¿O le echarías basura y moscas muertas dentro del perfume? ¿Qué es lo que harías? Por supuesto que lo segundo no lo harías, porque ese perfume que costó tan caro se echaría a perder. ¿Sabes? La Biblia dice que así como las moscas muertas darían mal olor a un perfume, una pequeña locura afecta la reputación del que es considerado sabio y honorable. ¿Sabes dónde dice esto? Busca tu Biblia, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sabes, amiguito? Tú eres como ese perfume muy caro. O sea, vales muchísimo. Tu vida vale mucho. Jesús pagó un alto precio por ti. Así que en este día, medita un poco en esas pequeñas acciones negativas que crees que a nadie harán daño. Pero, ¿sabes? Son iguales que esas moscas muertas que terminarían arruinando tu reputación y tu vida. Recuerda que tú vales mucho que tu vida siempre sea un olor fragante para que todos vean que tú imitas a Jesús. Hasta la próxima reflexión.